Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, queremos agradecer a las personas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y que nos han pedido temas específicos para precisamente mejorar sus vidas en el tema económico. Por supuesto, queremos agradecer la señal de televisión global. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que sintonizan 305 TV, Media TV. Y por supuesto a sus directores, el director general, el señor Carlos Márquez y la dirección técnica Elvis, Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ellos dos que hacen posible la emisión técnica de esto. Y por supuesto a la audiencia que ha descargado la aplicación 305 Media TV en Google Play Store para Android y también para Apple. Las personas que nos sintonizan a través de 305 Media TV en nuestra página web y todas las personas que a través de Roku nos pueden ver con una señal Full HD en vivo. Roku tiene alrededor de 30 millones de afiliados, lo cual es interesantísimo porque llegamos a diversos públicos de una forma eficaz por todas estas formas que hemos dicho, pero especialmente en Roku. Y esto lo menciono porque hay también anunciantes interesados en participar. Entonces saquen esas cuentas y pueden comunicarse con nosotros también a través de las redes sociales para ello. Queremos también hacer mención de la participación en próximos programas de diversas universidades, profesores, autoridades académicas que van a participar en el programa con fines educativos, sobre todo el tema del marketing, las finanzas y la educación en general. Gerencia para todos con Rafael Nieves, activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Derecho para todos. Seguimos en Gerencia para todos en nuestra sección Derecho, leyes para todos. Vamos a conversar hoy con el doctor José Mauricio Bello. ¿Cómo está? Buenas tardes, Rafael. Gusto saludar. ¿Cómo está todo? Excelente, José Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Un tema que nos han pedido con insistencia a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Es el tema de los especialistas que a través de las redes sociales prestan sus servicios o su consejo. Solo que hay un problema que queremos verificar desde el punto de vista legal, que es aquellas personas que ofrecen unos servicios de los cuales no son especialistas. Ocurre sobre todo con el tema de los abogados. Personas que en sus redes sociales dan consejos sobre temas jurídicos. Lo hemos visto mucho en el tema de asilos, sobre todo. Y lo hacen inclusive con éxito porque tienen seguidores. Hay una serie de cosas que nos preocupan y así en varias áreas. Inclusive en el área, vamos a decirlo, de la salud también se ve mucho. Donde un influencer recomienda una dieta o un influencer o un llamado coach da consejos sobre psicología, pero no es psicólogo. Y así, por el estilo. Entonces queríamos examinar desde el punto de vista legal si esto es válido, si hay consecuencias legales sobre este tema. Con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Y permíteme comenzar precisamente parte de esta conversación. Y por ahí dicen, en casa de Herrero, cuchillo afilado. De tal suerte, tengo que comentar que los comentarios que vamos a hacer en un instante se trata de comentarios de naturaleza general. No requieren y no tienen la naturaleza de consejos de naturaleza legal. Para consejos de naturaleza legal, consulte con el abogado de su preferencia. De tal suerte. Sí, en efecto, Rafael. Muchísimas gracias por la oportunidad de comentar sobre este tema. Estamos en esta época de la super autopista de la información. Todo el mundo tiene acceso a estos medios sociales de comunicación masiva. Y todo el mundo tiene algún tipo de... Si antes dábamos un consejo, una recomendación informal a un amigo, a una persona, las palabras se las llevaba al viento. Actualmente todo queda grabado. Y cualquier cosa que vayamos a decir en alguna oportunidad puede ser reproducida. Puede ser sacada del contexto. Y puede tener implicaciones legales. De otro lado, si estos comentarios que estamos teniendo en alguna oportunidad, estos consejos que tú estás mencionando, alguien tiene un consejo de alguna profesión, de algún oficio en particular, lo observo y lo divido en dos áreas. Número uno, comentarios de naturaleza comercial. Y si son comentarios de naturaleza comercial, la semana pasada conversamos sobre ese tema. Tienen implicaciones. Es publicidad. Así se está pagando en efectivo o se está pagando en especie. Tiene su contexto legal y sus implicaciones. Ahora, yendo al punto en particular que tú mencionas. Consejo de naturaleza profesional. Alguien tiene un consejo de algún tipo de ejercicio. Porque eventualmente hay muchas personas que son guru fitness. O tienen un consejo de naturaleza legal y se hacen llamar especialistas. Por ejemplo, en el área legal, en los Estados Unidos, un abogado nunca se puede llamar especialista, salvo que tenga una certificación muy particular que provenga de la barra de abogados de la jurisdicción donde esté practicando. De tal suerte que nosotros los abogados nos cuidamos muchísimo. Y a pesar de que podemos tener 20 años dedicándonos a negocios, a operaciones comerciales, nunca nos vamos a llamar especialistas. Pero por eso mismo, José Mauricio, los abogados en el caso de los Estados Unidos están sumamente regulados. Igual que, por ejemplo, las personas que son corredores de bolsa. Pero al lado, hay una persona que no es especialista, que no tiene ningún tipo de restricción aparentemente, y sí da esos consejos. Y esa es la parte que le preocupa a alguna de las televidentes. Que dice, bueno, pero cómo, si un abogado tiene tantas restricciones y tiene que hacer todos esos disclaimers, y tiene que hacer todas esas cosas. Hay otra persona, por otro lado, que da consejos, como si fuera un abogado especialista en inmigración, por ejemplo. Entonces, eso le extraña a las personas. Dice, bueno, pero cómo un abogado se cuida tanto siendo abogado, y este señor que no es abogado, pues, habla con toda libertad de todos esos temas. Entonces, eso le llama la atención a mucha gente. Mi propia área. En otras áreas, la médica, la psicología. Ahora hay personas que se presentan como coach en temas que son básicamente dedicados y que deberían estar reservados a profesionales con una licencia profesional. Psicólogos. Por ejemplo, sexólogos. Sexólogos se trata, para una persona llamarse sexólogo, tiene que tener muchos años de estudios académicos. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que está, de alguna manera, ejerciendo la profesión sin una licencia de ningún tipo? O sea, ¿qué ocurre ahí? Se expone a consecuencias legales. Consecuencias legales que, en este país, en los Estados Unidos, usualmente, están adosadas, están acompañadas de acciones de naturaleza, incluso criminal. La práctica no autorizada de la medicina, la práctica no autorizada de la psicología, la práctica no autorizada del derecho, se consideran conductas punibles criminalmente. Pero vamos incluso más allá, un poquito más allá, incluso ser mecánico. En el estado de la Florida y en casi todos los estados de la Unión, para uno poder ser mecánico de un vehículo, uno tiene que tener una certificación. Para uno ser mecánico y ser técnico de aire acondicionado, uno tiene que tener una certificación. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente la persona que hace, que reparar aire acondicionado, maneja unos componentes físicos y químicos, es un gas que es nocivo, que es ocasión de polución, y puede ser incluso dañino a la persona. Tiene que tener un entrenamiento. Entonces, volviendo al punto particular, sí, en efecto, tenemos que tener mucho cuidado de presentarnos como especialistas en un oficio o en alguna profesión donde realmente no se tiene ni la acreditación oficial, ni la licencia legal, ni el entrenamiento. No debemos hacer, incluir en ese tipo, en ese tipo de actividades. No quería dejar de mencionar el último, un último capítulo que quiero compartir con ustedes. La posibilidad de incurrir en algún tipo de difamación, haciendo algún tipo de sugerencia, porque la sugerencia puede ser positiva, puede ser negativa. Alguien puede estar un poquito herido con un producto o un servicio y decir, fue el restaurante tal y me hicieron tal cosa y el producto tal me hizo tal daño. Y en ese caso, la persona está exponiéndose a algún tipo de acción legal por difamación, por difamación comercial. Y una vez más, vuelvo a la parte inicial de la conversación. Todo lo que decimos en los medios sociales queda grabado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, queremos agradecer estos tips tan importantes, porque debe haber responsabilidad, pues cuando estamos frente a un micrófono o a una red social donde aparentemente, José Mauricio, como que existiera impunidad en las redes sociales y en realidad no es así. También es un medio de comunicación que debemos respetar. Quisiera tu reflexión final sobre este punto, sobre la utilización responsable de las redes sociales. Yo creo que es un proceso de educación del propio público y de las personas que escuchan este tipo de sugerencias, de ser un poquito selectivos respecto de qué tipo de material incluso reproducen. Está el famoso forward. Todo el mundo le da a reenviar a los temas, a los comentarios que llegan a nuestras manos. Hay que tener un poquito de continencia en ese respecto, contenerse un poquito y uno mismo ser el filtro de qué tipo de información está uno propagando. Y bueno, esperemos que sea el propio mercado el que filtre ese tipo de información. Que si hay personas que pues tienen un comentario sobre un área donde ellos no tienen la certificación legal, la licencia y las credenciales necesarias, pues simplemente el mercado se encargue simplemente de no prestar mucha atención al tema. Pero es difícil. Estamos en la época del Internet, estamos en la época donde todo el mundo tiene la capacidad de tener acceso a información. Lo importante es tenemos acceso a información, la podemos usar. El tema es la vamos a hacer un negocio para nosotros mismos sin las licencias y sin las credenciales necesarias. Ahí está la línea, ahí está donde los grises se transforman en blancos y negros. Esa línea no debe ser traspasada. Bueno, muchísimas gracias doctor José Mauricio Bello por estos consejos. Seguimos adelante. Gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo con todos estos temas del día de hoy. Así que, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV Media TV que habla como Hammani Negуп que habla como fíjense. Gracias.